Hoy a partir de horas 22 se corta el servicio provincial y urbano en la provincia de Jujuy. Si hoy no se registran los pagos correspondientes, el día de mañana vamos a salir con las medidas suplementarias siguiendo la que viene a nivel nacional que termina a las 6 de la mañana y comenzaríamos nosotros de 6 a 22 horas, que sería que el día de mañana tendríamos 24 horas de pago. ¿Cuántas empresas cancelaron? Tenemos solamente registradas dos empresas que son de las provinciales. Que cumplieron. Además todas están algunas con un 75, otras con un 40, otras con un 60, pero nosotros pedimos que el día de hoy se cumplemente el pago total de los salarios de los trabajadores. Y tendrían que haber llegado hasta el día viernes con la cancelación del sueldo. Hasta este viernes pasado. Hasta la fecha, hasta hoy, todavía no terminó de cancelar. Gracias. 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 Gracias.